La Tfilá La Tfilá La Tfilá Luego del pecado del becerro de oro La Kadosh Ruhu quiere destruir al pueblo de Israel Y Moshe pide, ruega a Kadosh Ruhu que los perdone, que los salve Y Hashem escuche su Tfilá Cuando Miriam habla de su hermano Moshe Rabbeinu, la Shonara Hashem le manda el castigo del Tzarat Una especie de lepra Moshe Rabbeinu hace Tfilá, él no refanala Por favor Dios, cúrala a ella Y es curada Arona se Tfilá por medio del Ketoret Por medio del incienso Y la epidemia Básicamente se anula Lo mismo ocurre con Yoshua Binun Cuando entra en Eretz Israel a conquistar la tierra Luego de la primera victoria en Yerijó La segunda es Básicamente una derrota en contra de la ciudad de Ai Y Yoshua hace Tfilá Para que Hashem los perdone Para que puedan seguir luchando y venciendo En las guerras en contra de los Knaanitas Y Hashem Contesta su Tfilá Y luego Le enseña como Corregir el pecado que había hecho Achan Que por él perdieron la guerra Y luego Yoshua continúa venciendo en las próximas batallas Lo mismo ocurre con Shmuel Con David Que por supuesto todo su libro de Tehilim Es toda una Tfilá completa Cuando Eliyahu a Nabi lucha En contra de los profetas del Baal En el monte de Carmel Hace Tfilá Para que baje un fuego del Shamaim Y es contestado Así también su alumno Elisha a Nabi Hace Tfilá Para que viva el niño de la mujer Shunamit Y el niño revive Así también el rey Hisquiao Cuando está por morir Por su enfermedad Hace Tfilá Y Hashem lo contesta Y una de las Tfilot Que podríamos decir Que tuvieron más fuerza Y que más influenciaron Históricamente Y también alágicamente Dentro de Am Israel Es la Tfilá de Haná La madre del profeta Shmuel Que muchos años Fue Estéril No podía tener hijos Y Aumentó en su Tfilá En el Mishkan De Shiloh Y fue la primera mujer Básicamente O quizás la primera persona Que se dirigió a Hashem Con el nombre De Tzvakot En la Tfilá Y al final Hashem le ayudó Y tuvo a su gran hijo Que fue Shmuel Anabi Entonces vemos aquí Que básicamente La Tfilá Es algo Que nos acompaña Durante toda la historia Desde nuestros patriarcas Continuando por nuestros Nebim Y por supuesto En adelante Con nuestros Jajamim Hasta nuestros días Y la Tfilá Básicamente De Haná En ella Hay muchos detalles De los cuales aprendemos nosotros Cómo hacer nuestras Tfilot cotidianas Y eso lo vamos a ver Un poco más adelante